La FEDERACIÓN DE MADRID Número 20, porque el 19 es la cafetería Este es el 20 Y cuando me estreso mucho Vengo por mi pat Saco la herramienta Y a practicar Que no te creas que se me da muy bien Pero esto se olvida, ¿eh? Esto es como lo de montar el bici, que parece que no, pero... Claro, sí, pero es que estás a un metro Ahora lo queremos de dos metros Bueno, Nati Mientras yo pateo Pues yo sí las voy a meter todas ¿A qué te dedicas? Cuándonos un poquito Pues nada, aquí trabajo en una Consultoría informática Y una asesoría fiscal Comparto mi tiempo entre las dos empresas ¿Y a qué me dedico? Pues nada, ya sabes, facturación, impuestos... Pues mira, por prevención de riesgo Conviene levantarse una vez Más o menos cada hora Entonces hay veces que me tomo un café Y otras veces me desestreso, ¿cómo? Pues ya sabes Y si se va Cojo, voy a mi sitio, cojo el pack Y... A practicar Que al campo ya acude poco Claro ¡Ole ahí! Uy, pero si tienes hasta vegetación En este hoyo Y a veces pongo un... Un cacharro con agua para asignar ¿A qué velocidad tienes la moqueta, Nati? Pues la moqueta está haciendo A veces haciendo el ridículo Haciendo el ridículo Pues hay que pasarle el rulo Y lo mismo la aspiradora Nati Valle y yo empezamos a montar esto de golfadas Pero como veis Nati me abandonó por los ordenadores Y por el pack porque Como sabe que la voy a grabar Está pateando en dos centímetros Porque tampoco la mete El caso es que Nati Fue la... Una hada madrina como yo Allá por el dos mil dieciséis ya Que nos íbamos a las copas de Andalucía Cuando las jugadoras de ahora profesionales Eran entonces amantes Y aquí comienza Un programa nuevo de golfadas Con H intercalada Así fueron nuestros inicios Guay Nati, qué grande Pues muy bien Nati Veo que trabajas súper bien Trabajo además un montón Ya me ves Claro que sí Muchísima gente Oye, tienes que saber Que muchísima gente Muchísimas de las chicas Me preguntan por ti Cada vez que me ven Mucha gente Me acuerdo Me acuerdo mucho Pero... Alguna vez me tengo que organizar Para irme contigo Muy bien Oye, pues muchísimas gracias Nati Por este ratito Por enseñarnos donde trabajas Ya sabes que muy agradecida Porque me lo he pasado súper bien Con golfadas Sigo pasándomelo Que lo escucho, lo oigo, lo todo Pero tengo que terminar Haciendo esos viajecitos A ver si veo a las chicas En el próximo que vengan Fenomenal Hacemos una golfada Pero sin H intercalada Sin H intercalada De las buenas Guay Un placer Susanita Chao 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 Gracias.